en algún momento de nuestra vida algunas personas nos hemos mareado o hemos tenido vértigo o tal vez hemos sentido un desvanecimiento que a veces pensamos que son la misma cosa la idea es cómo saber qué es lo que tengo lo que sé es que estoy mareado o siento que se mueve el piso hay tratamiento para esto definamos específicamente qué es cada cosa para que usted tenga muy claro qué es lo que debe hacer pues estamos con nuestra querida otorrino nuestra querida doctora tamara acosta doctora acosta muchísimas gracias por estar aquí que es vértigo la gente a todo llama vértigo que es vértigo el vértigo es una sensación ilusoria subjetiva de giro puede ser que la persona sienta que puede ser interno o externo de una sensación de que las cosas giran de que hay esta sensación de como que estuviera un movimiento rotatorio es más o menos así como ahí empezó a girar así como está girando así o sea eso sienten las las personas que se mueve todo lo que está alrededor sí o siento que yo me muevo más o menos así exactamente y ahí no más ahí no más por ahí por ahí ya ok eso es vértigo qué más con qué se confunde el vértigo generalmente a veces también con el mareo que estaba justo comentando ya el mareo que es específicamente el mareo es esa sensación de inestabilidad como que el cuerpo está inestable como que se mueve como que el piso se estuviera moviendo así así como estamos viendo ahí que se mueve el piso sí así más o menos así eso es lo que siente eso es diferente a vértigo porque vértigo era que rotaba todo como que giraba y no más perfecto y la otra el desvanecimiento ya este en cambio es como la sensación de que nos vamos a quedar dormidos como que perdemos el estado de la conciencia ya como que nos quedamos dormidos es como lo que estamos viendo ahí se apaga se apaga se apaga se apaga y se apagó regresemos perfecto ahí tenemos muy claro ahora vamos para acá hay personas como estamos viendo ahí que se despiertan abren los ojos están en la cama pero mueve la cabeza y se le comienza a mover todo otra vez se queda la cabeza tranquila y como que para qué es eso ya eso se conoce como un vértigo posicional entonces generalmente como podemos observar acá en la maqueta hay una estructura aquí en el oído interno que podemos observar aquí que son los conductos semicirculares ya bueno hay que entender que el sistema del equilibrio es un sistema complejo que está dando por tres estructuras importantes uno es el sistema visual como está la agudeza visual y también los movimientos de los ojos lo que es los movimientos oculares ya el otro es lo que estamos viendo ahorita que es el sistema del equilibrio del oído interno está formado por algunas estructuras que nosotros vamos a mencionar y la otra es la propia excepción que quiere decir cómo nosotros estamos teniendo las articulaciones y cómo sentimos la planta de los pies la posición y todo eso es es decir usted me está viendo no es cierto usted me está bien pero usted sin ver sus pies sabe cómo están exactos a la posición está así está así está así necesidad de yo verlos yo ya siento como estoy parada como estoy sentada eso es una la otra es del oído el oído la otra es la vista esas tres cosas deben estar coordinadas a las tres forman como en conjunto como un tripo de que nosotros mencionamos que es el equilibrio y ahora qué pasa ahí estamos viendo abre los ojos gira la cabeza y se le mueve todo qué pasa el problema aquí es en cambio que estos conductos semicirculares que podemos ver ahí forman una estructura del oído interno ok esto es lo que nos ayudan es a darnos la tienen un líquido por dentro es como más o menos unos conductos como unos ductos que están llenos de líquido que cada vez que nosotros movemos la cabeza hacia un lado hacia adelante hacia un lado este líquido se mueve es dentro de un de un conducto y cada vez que esto nos da las señales de que la cabeza se está girando hacia la derecha o hacia adelante o nos estamos viendo hacia atrás cuando existe el vértigo posicional en cambio aún no hay muchas teorías que se están estudiando se piensa que se forman así como piedritas o cálculos dentro de estos conductos que mueve que se mueven independientemente nosotros no vemos la cabeza oa veces con algún movimiento brusco de la cabeza generalmente hacia los lados genera que estas piedritas migren hacia una estructura y estimulen y de la sensación irreal de que hay que se le da la información que está girando mucho exacto de que el cerebro interpreta así el cerebro interpreta como que estuviéramos cayéndonos pero en verdad es un giro sutil o a veces ni siquiera estamos girando ahora para esto el tratamiento si el tratamiento es realmente un tratamiento que se hace con unas maniobras de reposicionamiento que son para tratar de liberar estas piedritas que se forman ahí en los conductos y evitar que se vuelva a dar el cuadro cuánto tiempo debería durar cuánto tiempo ya debo estar bien generalmente este cuadro es autolimitado se ha visto en varias revisiones que el 80 por ciento de los pacientes mejoran sólo con las maniobras de reposicionamiento y realmente es autolimitado que quiere decir que a partir de las tres a cuatro semanas tiene que ceder el cuadro si es un vértigo posicional medicamentos para esto se recomienda no utilizar lo que son los sedantes vestibulares porque disminuyen la rehabilitación o disminuye el o sea que el mejor el paciente con el tiempo se disminuye la eficacia del tratamiento ahora perfecto ahora tengo entendido que también hay virus que cuando están en el oído pueden generar también un problema sí sí generalmente bueno y se conoce ese cuadro como laberintitis que puede ser causada por una otitis aguda o por una otitis crónica como puede ser la enfermedad del colestiatoma que es una un tumor benigno del oído entonces ahí genera esta infección que es del laberinto y eso sí necesita tratamiento eso sí necesita un tratamiento que sea riguroso médico a veces se necesita hospitalización el paciente a tanto sí sí porque es muy inestable que se encuentran los virus la tiroides puede dar mareo sí también se ha visto que los trastornos metabólicos cuando hay alteración de lo que es las hormonas tiroideas del hipotiroidismo o algún trastorno igual metabólico que vamos a conversar más adelante puede causar también mareo igual glucosa si cuando está elevado la glucosa cuando no está controlada a las las cifras tensionales estrés también si hay un tipo de vértigo que está por contractura muscular cervical también ajá entonces hay que ir siempre hay que ir valorando todas las causas antes de llegar a un diagnóstico y la pregunta del millón colesterol alto puede generar mareo si las dislipidemias también por eso es muy importante cuando no encontramos ninguna causa e ir a investigar un poco más haciendo exámenes de laboratorio para ver si está bien todos los parámetros soy el doctor marco albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos doctor marco albuja centros médicos te trae consultas en telemedicina más cerca de ti ahora al alcance de toda nuestra comunidad con atención en psicología nutrición medicina interna y medicina familiar envíenos un whatsapp de cualquier parte del mundo al 593 9 9 1 8 9 7 5 8 4 y agende su cita ya ahora una de las cosas que me parecen muy interesantes que usted inclusive puede hacer en casa yo creo que es algo fácil aunque el médico es el que está indicado para interpretar qué es esto o qué signo es lo que vamos a ver ahí hay personas que cuando están con el vértigo vamos a ver ustedes les hacen el movimiento a los ojos no cierto y hacen eso como que titilean los ojos como se llama eso eso se llama el nystagmus ya ajá entonces éste realmente puede aparecer en varias enfermedades no porque entender en tener tomar en cuenta que el vértigo es sólo un síntoma que puede ser de muchas enfermedades no entonces él este movimiento que es un movimiento anormal del de los ojos que se da cuando puede darse a la fijación de la mirada se le pedimos al ágameme ágameme más lo que pedimos es puede ser con nuestro dedo con algún objeto que llame la atención a la persona que estamos examinando y le pedimos que mide fijamente con sus ojos al punto al dedo puede ser al objeto y le pedimos que lo siga entonces con el seguimiento nosotros vamos viendo si ahí desencadena el nystagmus ese movimiento así movimiento hacia arriba y valoramos esto ahorita estoy valorando también la musculatura ocular ya en todos los ángulos ok y ahí vamos viendo y nosotros estamos prestando atención en los movimientos de los ojos cuando una persona está con vértigo tiene este nystagmus siempre puede ser cuando es un vértigo agudo generalmente o bueno ya vamos a hablar sobre los tipos en el periférico cuando es agudo generalmente se da este nystagmus que realmente se llama fatiga o sea quiere decir que se apaga o cede con la fijación de la mirada o con las maniobras de reposicionamiento aunque entonces el tratamiento son las maniobras en el vértigo periférico y cuál no funciona cuando es un vértigo de origen central como sé que es eso ya entonces el vértigo de origen central va a ser muy parecido el cuadro pero va a tener lo que son los síntomas o signos de alarma que se llama que vamos a tener lo que es hubo en el evento una pérdida del estado de la conciencia o hubo lo que es debilidad muscular o como que se amortiguó un lado del cuerpo como que no pudo hablar como que se quedó sin hablar ya no es cuestión del oído otra cosa no ajá es ya es algo más a ver vamos a ver algunos signos y síntomas que es muy común cuando el paciente viene a la consulta que le dice que siente generalmente cuando llegan a la consulta refieren que están mareados que todo les da vueltas o que están inestables hay algunos que ni siquiera se puede levantar de la cama náusea y vómitos también si puede ser acompañado todos los tipos de vértigo tanto central como periférico pueden tener náusea y vómito generalmente los vértigos periféricos de la parte aguda ya generalmente es muy molestoso la náusea y el vómito que puede hasta causar la deshidratación que pierden tantos líquidos los pacientes que se deshidratan ok veamos del siguiente por favor ahora hay signos y síntomas que si son de peligro es lo que usted estaba mencionando que si va acompañado con el vértigo o con el mareo como dolor de cabeza si el dolor de cabeza muy que sea un dolor de cabeza si muy fuerte opresivo que se mantenga todo el tiempo que acompañado con mareo y vértigo sí visión borrosa sí ese sí nos debería llamar la atención o visión doble pérdida auditiva sí también ok más o menos pérdida auditiva pérdida de conocimiento caídas que me puede decir que tengo esto ya no es problema estrictamente del oído sí algo más está pasando claro generalmente cuando tenemos hay otros tipos de vértigo tenemos que ir valorando en la pérdida auditiva hay una enfermedad que es la enfermedad de menía a gente en esa el paciente empieza a deteriorar la audición poco a poco y también se puede acompañar de estas crisis de vértigo entonces el problema es que ya tiene pérdida auditiva y aparte también un daño vestibular o sea del equilibrio ya y para eso hay tratamiento sí o sea el tratamiento realmente el menier es cuando está en la crisis hay que dar como que el tratamiento durante la crisis que es la crisis de vertiginosa cuando está con esta sensación y para la parte auditiva igual hay que ir viendo qué tipo de pérdida tiene si se puede dar una adaptación auditiva o qué tratamiento se puede dar y en algunos casos cuando ya es muy grave o sea él realmente no responde se hace lo que es la infiltración de corticoides en el tímpano o lo que es gentamicina que es un medicamento que como que la paga completamente las funciones para que para que para que para el marido pero si es el tratamiento como el más extremo cuando realmente nada funciona no sé yo no yo no sé mucho de la especialidad pero cuando deja cuando se acaba la funcionamiento del oído o deja de oír se para el vértigo en el sí en el menierno así porque el el hay que tener en cuenta que el nervio es el el acústico coclear es el octavo par es los dos nervios a los dos funciones de un solo nervio entonces eso es lo que se trata hacer apagarlos a los dos ahora un detalle cuando ya esto debe ir al médico o sea yo sé que la persona que está mareada va a ir al médico de ley porque esto es una sensación horrible cuando la cosa se pone compleja cuando tenemos el incapacitante cuando es el vértigo incapacitante que quiere decir que el paciente no se recupera pese a todos los tratamientos no se puede levantar de la cama y se ha visto que pierden completamente toda la funcionalidad lo que es la actividad laboral entonces ahí sí nos debería llamar la atención y si es que se acompañe con los signos de los síntomas de alarma que acabamos de hablar qué pasa si se fuma se usa alcohol agrava más de esto sí realmente se ha visto bueno más que el cigarrillo sino el alcohol porque el alcohol daña lo que es los sistemas de todo lo que es el sistema vestibular o sea va a dar un daño como sabemos que es un sed el alcohol no ceda nos da también esta sensación como de mareo a la larga puede ser perjudicial porque hay que tener en cuenta que todo este sistema está conectado con toda la parte central también de lo que es el manejo de nuestro cuerpo la lo que es la la parte digamos de las de la estabilidad de la función de la coordinación y todo eso entonces se va alterando toda esta parte muchísimas gracias querida con muchísimo gusto si quiere más información aquí están los números si usted tiene esto tiene estas crisis hay tratamiento no se deje avanzar porque estar mareando es lo peor que uno le puede pasar ya regresamos aquí en hace un nuevo estilo de vida amigos y amigas quiero alertarles siguen utilizando mis fotos mi imagen para vender productos que no tienen ni registro sanitario no sabemos qué principios activos tienen no sabemos los defectos secundarios que tienen y sin embargo usan para supuestamente diabetes hipertensión para bajar el colesterol para el cabello para las varices yo no vendo ningún tipo de productos usted ha visto aquí en el programa lo que hacemos es retirar medicación no se deje engañar inclusive ya se hizo una denuncia en la fiscalía y nos hemos dado cuenta que el negocio no es sólo vender las cremas o las pastillas saben cuál es el negocio saber su crédito saber dónde vive extorsionarlo y quitarle la plata del banco no se deje engañar yo personalmente no vendo ningún tipo de medicación alerta